Comienza en 3, 2, 1 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 El juego comienza 3, 2, 1 Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Llevas muy buen tiempo, muy buen tiempo Venga, 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 venga ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? Ya, ya, ya Ya, ya El juego comienza en 3, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!